hola chicos y chicas amigos y amigas enemigos y enemigas está aquí mi drone, o mi drone, o mi drone y se van a venir unas locuritas con esto al canal es azul, le den en nubes igual, pero porque si no, hay peleas pues bueno, este vendría a ser mi drone y... este es se supone, como son iguales, diréis, hay más pero los mandos son iguales, van a hacer competencias y se van a conectar cada uno con el otro eso nos pasa en algunos otros drones, pero en estos se supone que no así que bueno, eso ya sabéis para qué es, evidentemente así que bueno yo me iría despidiendo por aquí esto ha sido un vídeo cortito solo para anunciaros la venida del drone lo que se nos viene aquí, en el canal y eso esto lleva ya 5 meses igual con nosotros por mi cumpleaños 5 meses lleva con nosotros pero hay unas espas que... o sea, unas... estos para que no golpeen las helices del drone y que venían mal pero mi padre es humanita si le va a hacer algo así que bueno, adiós así que bueno, adiós así que bueno, adiós así que bueno, adiós